El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Conocida como el corazón de la Amazonía colombiana, Caquetá es una de las regiones más biodiversas, no solamente de Colombia, sino de toda la región suramericana, ya que dentro de sus límites encontramos más de siete ríos importantes, una fauna y una flora rica en especies, parques nacionales naturales reconocidos en todo el país. Todo lo que un departamento debe tener para tener un gran potencial, estamos en la Cámara y sus regiones. Bienvenidos. El departamento del Caquetá se encuentra localizado al sur del país. El Caquetá está en la Gran Cuenca Amazónica, reserva mundial de megabiodiversidad, de importancia mundial y de interés para la humanidad. Su territorio se ha ya cubierto de espesa selva tropical húmeda y está bañado por más de siete ríos, entre ellos el Caquetá y el Apaporis. Posee una enorme riqueza en flora y fauna. La ganadería constituye la principal fuente productiva del departamento, seguida de la actividad agrícola, la cual se fundamenta en los cultivos tradicionales de subsistencia, tales como el maíz, el plátano y la yuca. Florencia es la capital del departamento y se encuentra en el pie de monte de la cordillera oriental de Colombia, a orillas del río Hacha, en el noreste del departamento. Es una ciudad joven, con aproximadamente 165 mil habitantes. Harry González García nació el 15 de junio de 1978. Es un caqueteño de 37 años de edad, hijo de la profesora Raquel García Méndez y el abogado Jesús Ángel González Arias, además ex gobernador de Caquetá. En 1994, el mismo año en que su padre fue electo como gobernador popular de este departamento, Harry Giovanni recibió el grado de bachiller académico del Colegio Juan Bautista Migani, en Florencia. Mi familia es un hogar conformado por tres hermanos, una niña, actualmente abogada, terminó una maestría en Derecho Ambiental, un ingeniero de sistemas, también especialista y yo que soy abogado, especialista en Administración Pública, en Derecho Administrativo. Desde muy pequeño, puesto en su lugar, muy responsable de pequeño, le gustaba llevar siempre como la vocería en los colegios, en los jardines, donde él estudiaba allá en Bogotá. Ha sido una persona muy juiciosa, muy tenaz como para el estudio, para las cosas, ha sido muy callado, la característica de él es como muy callado, muy reservado, muy pensante. Él no es una persona que le guste hablar, decir, como aparentar. Siempre sobresalía en su responsabilidad, en su trabajo, en su liderazgo en el colegio. Mi mamá ha sido una profesora, una docente, con ella pude compartir mucho, ella ha sido el motor de nuestra formación personal, de los valores familiares, de nuestra educación. Entonces siempre mi hermana tuvo que bregar bastante con él en aspectos de convivencia, porque estas cosas de pronto eran a veces llevadas con rebeldía, porque estaba él en su edad de rebeldía, estaba en su momento como de querer las cosas a la brava. En junio de 1996, su papá, el gobernador, ejercía su mandato constitucional entre el 95 y el 97, cuando fue asesinado por las FARC. Nosotros éramos relativamente muy jóvenes. Yo había cumplido años esa semana, había cumplido 18 años. Y realmente pues el reto de terminar de formarnos lo asumió fue mi mamá, con muchos sacrificios también. Pero ella logró hacer grandes esfuerzos y nos terminó educar a mí, a mi hermano y después a mi hermana. De un momento a otro le cambió la vida a todos, nos cambió la vida, pero más a él, porque era el mayor, estaba viviendo solo en Bogotá. Tuvo que afrontar esa etapa casi solo, porque nosotros estábamos ubicados todos acá en Florencia. Entonces, se queda en Bogotá solo, sigue su carrera, le cambia la vida porque no es mi papá. Y empieza la gente también a decirle, bueno, te toca a ti seguir los pasos de él y tienes que seguir ese camino. Ya estás estudiando Derecho, te vamos a esperar y cuando llegues a trabajar, entonces vamos a seguir el camino que dejó tu papá. Lo que motivó en Harry a la necesidad de continuar el legado de su padre, fomentar las ideas de reconciliación de los caqueteños y dedicar su vida al servicio público. Desde ese momento uno se da cuenta que Harry tiene una personalidad, tiene una forma de pensar, de ser, de actuar y de realizar su trabajo político bien direccionado. Ojalá existieran unas 5 o 10 personas igual que Harry. La política sería muy diferente, los cargos públicos se desempeñarían con mucho más eficiencia, con honestidad. Perteneciente a una familia muy unida, con unos padres amorosos que siempre le inculcaron el amor por las leyes y la buena educación. Esta es la descripción perfecta para el representante de la Cámara, Harry González García, que siempre vio con admiración el trabajo de su padre, por lo cual decide no solamente seguir sus pasos como profesional, sino también en el campo de la política. Desde la Cámara y sus regiones nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? Porque no soy indiferente con el medio ambiente. Me llamo Chivato y escucha este dato. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques podría traerte un comparendo ambiental. ¡Claro! ¡La cogí volando! Es importante no botar las basuras en bosques y ríos. Eres más inteligente si cuidas el medio ambiente. Corbo Chivor, 20 años generando desarrollo sostenible en el suroriente de Boyacá. Todos merecemos ver televisión de calidad. Sin interferencias. Sin fantasmitas. ¡Qué funcionamiento perfecto! La televisión abierta es un servicio público gratuito que todos tenemos derecho a disfrutar. Conozca sus derechos. Infórmese. Televisión abierta y gratuita para todos. La muerte de su padre en ese entonces, el gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, a manos de las FARC, en vez de debilitar el compromiso, solo lo reafirmó, queriendo llevar el legado de su padre a todo el departamento sobre el discurso de la reconciliación y la paz entre todos los colombianos. Veamos entonces más información sobre su interesante vida. Él es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado y cursó una especialización de Administración Pública Contemporánea en la ESAP. Además, ha participado en cursos diferentes, como de alta gerencia política en la George Washington University. Yo inicié como citador en un juzgado en Zipaquirá, Cundinamarca. Allá fue mi primer empleo para hacer la judicatura de abogado. Después fui un abogado de la oficina jurídica de la gobernación del Caquetá. Inicié una carrera profesional, pero todo con méritos, con esfuerzos profesionales nuestros y buen desempeño. En el 2007 fue electo como diputado del departamento del Caquetá, con una de las más altas votaciones del departamento, donde fue reconocida su buena práctica por rendir cuentas, además de su vocación por el control político. Ha sido catedrático en varias universidades de la región, consultor en Derechos Humanos y columnista invitado en los periódicos El Líder, Diario Caqueteño y El Extra, El Diario de Todos. Trabajamos en conjunto, como si fuera de bancada. Yo era de la ASI, pero trabajaba con todo el grupo liberal, porque yo soy liberal. Y trabajamos como una especie de bancada y trabajamos muy bien, y entonces con las ideas del papá empezamos un proceso político. Nos fue bien en la asamblea, hicimos mucho control político, que no era una actividad tan recurrente aquí. Y promovimos ordenanzas también interesantes, que han servido en el departamento. Esa vocación por la política y el servicio, pues viene desde ahí, de ese origen familiar. Y también porque él pudo tener la oportunidad de, al lado de su padre, ir conociendo todas esas dinámicas políticas. Fue candidato a la gobernación en el 2011, donde más de 40 mil ciudadanos lo convirtieron en una de las fuerzas políticas más importantes del departamento. Cuando hicimos ese compromiso y ese trabajo conjunto para la gobernación, planteamos que lo que queríamos era una nueva gente para Caquetá, con unos nuevos principios, una nueva forma de ver la política, una nueva forma de trabajar, de administrar los bienes públicos, porque la gente ya la notábamos agotada de tanta corrupción, de tantos malos manejos. Me di cuenta que tenía como una, digamos, cierto liderazgo que había podido hacer cosas en la gobernación. Promoví una integración con los servidores públicos, como buscando que los servidores públicos fueran más eficientes, como creando mecanismos para que el servicio público de esa entidad fuera de puertas abiertas, como unos liderazgos que me reconocieron y me empezaron a incentivar que participara en política. Es donde logró casi que imponerse por su trabajo como candidato a la gobernación del departamento del Caquetá y que se dio un buen resultado, logró el consenso del partido liberal y de muchos movimientos para que fuera el candidato y fue un gran resultado. Catedrático, consultor de derechos humanos, uno de los dos columnistas más solicitados por los diarios locales, La comunidad del Caquetá sabe que su vocación por llevar bienestar a todos los rincones del departamento es inagotable. Por eso siempre ha sido respaldado en todos sus actos políticos. Nos vamos a unos pequeños mensajes institucionales y ya regresamos con más información. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita. Pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con nosotros, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. El representante hace parte del Partido Liberal y ha encontrado en ellos el respaldo necesario para impulsar su discurso. No solamente por la paz, que es su gran lucha, sino también por el control político y la veeduría social para la rendición de cuentas de todos los sectores públicos. Afortunadamente ha hecho eco y el partido además lo ha respaldado y ha apoyado en todo el proceso de obtener una curul en la Cámara de Representantes. Representantes. Actualmente es representante a la Cámara por el departamento del Caquetá desde el 2014 y hasta el 2018 por el Partido Liberal Colombiano. Fue elegido con 11.372 votos. También con la votación más alta en toda la historia del Caquetá, la lista nuestra que encabece sacó más de 22.000 votos y la aceptación ha sido permanente. Hemos intentado que nuestra etapa en el servicio público sea de cara al ciudadano, sea de mucha rendición de cuentas, de mucho control social y buscando dar resultados también en la actividad del Congreso de la República. Hemos recuperado el debate, no había como un precedente que congresistas caqueteños ejercieran control político en el Congreso, lo hemos estado haciendo. Las cosas positivas acompañamos al Gobierno Nacional, pero también elevamos nuestra voz de manera respetuosa para que el Gobierno Nacional le ponga más cuidado al Caquetá, que nos han tenido muy abandonados. No este gobierno, son varios gobiernos. En tan corto ejercicio y de su experiencia ve uno que hace debates y creo que uno quiere que haga visible la región, haga visible el departamento. Está dedicado a promover en el departamento las ideas para lograr la paz, la seguridad y la inversión para el empleo, trabajando con amor por el Caquetá y Colombia. Todo el tiempo estamos intentando generar una semillita para servirle a la sociedad, para mejorar el Caquetá, para que el Caquetá no digan que es un Caquetá de guerrilleros, que es un Caquetá de narcotraficantes, que es un Caquetá de paramilitares, sino para que se reconozca lo que la gente en el Caquetá es, que somos gente buena y trabajadora, gente que quiere servirle a su región y al país. Las inversiones para el empleo harán parte de la gestión y de la agenda legislativa. Iniciativas como la Ley del Último Empleo tendrán nuestro apoyo para lograr que los mayores de 40 años accedan a un trabajo digno. Asimismo, ha promovido la Ley del Primer Empleo, que abre la oferta laboral a los más jóvenes. Hemos logrado avanzar en los proyectos, priorizando los proyectos con el Ministerio del Interior, que llaman Centros de Integración Ciudadana, que son unas cubiertas con polideportivos, con una tarima, un cerramiento y una batería sanitaria, que ayudan a que en el municipio pueda haber una integración allí, no solo en actividades deportivas, sino también en actividades sociales, en actividades de convivencia. Siete municipios del Caquetá se han beneficiado de esos Centros de Integración Ciudadana. Hemos querido que las regalías tengan una dinámica distinta. Esperamos que en el próximo gobierno del departamento del Caquetá, con las regalías, se pueda aprovechar para cumplir unos compromisos que hay acá. Por ejemplo, las pavimentaciones a Solita, a Valparaíso, a Milán, a Cartagena, al Chairá, que son unos municipios muy importantes para el Caquetá, cabeceras urbanas donde no ha llegado el pavimento. Son vías que cuando hay invierno es como caminos de herradura, como si estuviéramos en el siglo XIX. Eso tiene que corregirse y tenemos que orientar que las regalías tengan realmente unos proyectos de importancia para el departamento, como por ejemplo la construcción de la central de abastos para Florencia, que beneficiaría la competitividad de la región y la comercialización de nuestros productos en todo el departamento del Caquetá. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, no ha sido en vano el trabajo que hicimos presentando la propuesta a la Cámara y yo creo que tiene futuro, tiene largo tiempo para seguir trabajando y avanzando y defendiendo el departamento del Caquetá. Harry tiene ese gran reto de mostrar a manera de ejemplo, mostrar que sí se puede y que paso a paso de una manera firme se pueden dar resultados que puedan transmitir confianza a la juventud, que tiene que asumirse esa responsabilidad y que se genere confianza para que la comunidad vuelva a vincularse, vuelva a creer y se vincule a participar en todos los procesos. Llegó al Congreso de la República a presentar ideas que faciliten la paz, la cual no puede ser a cualquier costo. Este es el final de otro capítulo más en la Cámara y sus regiones, esperamos que haya sido de su agrado. Hoy estuvimos desde el departamento de Caquetá y recuerde que este programa es pensado para ustedes, para que conozcan más acerca de sus representantes a la Cámara y los proyectos que promueven en el Congreso de la República. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.